Estamos de vuelta en La Caminera, está con nosotros Silvia Navarro. ¡Bravo! Y la puede ver usted en Familia Nacional, la película que se estrena solo en cine. Es el 28 de diciembre. Uy, qué emoción. 28 de diciembre, tienen que llevar a su familia. Eres de repente de ir al cine así como de incógnito, así a ver tu peli, a ver qué pasa. Yo siento que mi cara habla, o sea, que no tengo que decir no te acercas. La gente dice, no, mejor no. Siento que está en la novela. No, pues no. La verdad es que me muevo bastante bien. Ah, también. Pero voy al cine. Hace rato mencionábamos la película que acabas de filmar con Mauricio Ockman, Papá o Mamá. ¿Qué fue lo que más te gustó de grabar esta película? Ernesto Contreras. O sea, entré porque se les cayó la actriz también. Fíjate como que soy la segunda. No, y qué sabe con qué andan trapeando que se caen y se caen. Exacto, exacto, exacto. Ya sé que le... Exacto. No, mejor no, porque si no, no entro. Me permitan ir a secar sus producciones. Este, Ernesto Contreras, que fue mi director y que a partir de esa película me dio oportunidad de hacer una serie con él totalmente distinta, con otra, con otro tema y otra manera de trabajar y otra Silvia. Se llama Tengo que morir todas las noches. Ok. No, no sale. Uy. Exclusiva esa fue o no? ¿Ya lo habías platicado en algún lado? Este, yo creo que ya se sabe. Lo que pasa es que casi no hago prensa, como verán. Oh. Estamos aquí. Muy bien. Y te vamos a aprovechar. Sí. Aprovechame, aprovechame, aprovechame. Mira, siguiente pregunta. Dice así, ¿cuál fue tu telenovela favorita que hiciste en TV Azteca y cuál es tu favorita de Televisa? A ver, independientemente de exitosas, no sé qué, no sé qué, donde yo me la he pasado mejor, cuando seas mía, TV Azteca, y cuando me enamoro en Televisa. Ok. A ver, me gustan muchas otras. Claro. Pero cuando me enamoro me la pasé muy bien. Es más, me voy a regresar. ¿Te gustan que empiecen con cuándo las telenovelas? Exacto. ¿Cuándo me das un proyecto? ¿Cuándo me invitas a tu proyecto? ¿Cuándo se resbale alguna actriz? ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo se resbale a tu actriz? O sea, cuando se... Es más, tiene exactamente Silvia Navarro. Sí, sí. Ay, no, es buena historia. Cuando se resbala a tu actriz. Ahí está la serie, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Mi próximo proyecto. Del toro. Venga, siguiente pregunta súper trascendental para Silvia Navarro, que nos acaba de comentar que casi no hace prensa, así que tenemos que preguntar esto. ¿México quiere saber chilaquiles rojos o verdes? Verdes. Verdes, ok. Siguiente pregunta súper trascendental para Silvia Navarro. Hipotéticamente, si tuvieras una pareja que te fuera infiel con alguien de tu familia, ¿lo perdonarías? ¡Guau! 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 Que yo entré a la familia, perdónenme, muchachos. No, era muy joven. Y perdón, prima. No, pero ahora sí que elabora. Danos ya todo el chisme, Silvia. Exacto, ¿cuál chisme? Ese. Pues es que yo estaba muy ardida, la verdad. ¿Ves? Las telenovelas nos dejan cosas que uno se quiere vengar. Y qué pasó, o sea, ¿habías cortado con alguna pareja? Me cortó mi novio. ¿Quién? Sí. ¿Cómo se atreve? Pobre tele, porque es dramática. ¿Qué? Y entonces dije así, y que empiezo a andar con su primo. Me fue peor, la verdad me fue peor, pero sí, así fue. Toma eso. Entonces yo siento que estaba... Oye, ahí hay una novela, ¿eh? Sí. Cuando seas mi primo. Cuando seas mi primo y no me resbale. Ahí estaré. Siguiente pregunta. De los compañeros con los que has compartido, protagónicos, Sergio Basáñez, que qué buena onda. Saludos a Sergio Basáñez. Besos, besos, besos. Jorge Salinas, Víctor González, Juan Soler, ¿cuál fue tu favorito? Bueno, acabo de terminar con Jorge Salinas, Juegos Interrumpidos, justo hoy se termina, entonces, este, ya no sé, ¿cuál fue mi favorito? Juan Soler, ahí también es que lo amo. Y Basáñez, pues es que éramos como Chichita y el Pichi, ¿no? Entonces, un clásico de Azteca. No, no puedo decir. No puedes decir uno nada más. No, 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 no. Es que sí está difícil. Juan Soler. ¡Pum! ¡Wow! Ok. Así esperando que nada más. Respuesta final. ¡Tara! Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu pasatiempo en el que más gastas dinero? Invitar a comer a mis amigos. ¡Ay, qué rico! Yo como, yo como y como. Qué ganas de ser tu amigo. Pues cuando quieras. Yo ando muy abierta a la amistad ahora. ¡Ay, qué rico! Nosotros somos buena onda. Pero de ser, tú el ingreso. Y somos de buen niente. Ahora nos voy a llevar a comer a tal. Mira, la verdad es que me gusta comer rico. Por ejemplo, ayer. Ayer nos fuimos a echar un desayuno. Ah, que no me atendieron. Entonces, olviden es el bar. Un café. Luego me traía mis anduichitos porque en el coche vivo yo con mis cosas. Ok. Pero después me vi con mis amigos y fuimos a ver una cosa que se llama El Fideo de Ofelia Medina, que es una, hizo una venta para beneficio y demás. Ajá. Después les dije, es que yo quiero ir a comer algo rico. Y entonces, aquí se puede decir. Sí, claro, claro. Pero algo rico como, no sé, una barbacoa. Me dijeron, la polar. Polar. Y entonces, vamos a echar nuestra birria. ¿Caldito y todo? Caldito, claro, por supuesto. Sí, delicioso. Qué ganas, ¿verdad? Qué ganas. Ah, sí, con este frío. Entonces, comí muy bien. La verdad es que me salieron bien baratos. Me gusta esta amistad. Y después me fui al teatro. Y luego fuimos a un lugar que se llama Hugo en la Condesa. Ajá. También espectacular. Entonces, me gusta. Me gusta comer y me gusta de todo. Ah. Muy bien. Oye, yo tengo una última pregunta súper trascendental. Me surgió ahorita la duda. ¿Qué es lo más raro que traes en tu coche? ¿Raro? Ajá. Este, no. Yo pienso que todo es fundamental. Ah, ok, ok. Yo todo lo que tengo ahí, o sea, debería de traer una bolsa. Extra para cuando compro cosas que luego te bajas. Claro, ya no te dan bolsas de plástico. Exactamente. El trapito, que siempre me falla, entonces los Kleenex ahí los traes. Ok, ok. Este, pero comida, sí o sí. Monchis, sí o sí. Ok. Este, el cable, no sé, en realidad todo es necesario. Todo es necesario. Traigo, o sea, el paraguas, claramente. Ajá, ajá. Luego me bajan las cosas de Anita, me he dado cuenta. Ok. Bueno, atención. Traigo casi todo porque vivo ahí. Atención, valet parking. De Anita trae un topper con ensalada, con calabacita. Sí. Pues es que no he comido, entonces mira. Y un paraguas escondido, ya vimos allá abajo. Sí, el paraguas, el paraguas. Exactamente. Y otra cosa sería raro que te diga, bueno, te puedes encontrar cualquier cosa porque mi hijo sube un poco de todo, entonces. Ah, mira. Sí, 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 sí. Yo tengo desmaquillante en el coche, pero eso es necesario. Claro, claro. Entonces más bien son como muy prevenidas. Exacto. Como Batman. Bloqueador. ¿No traes bloqueador? Claro, bloqueador. Porque ya mira la manchita. Ok, claro. Entonces uno ya maneja y dices, ching, ya entendí lo de la manga esta que traen los taxistas. Los taxistas. Sí, la de tatuajes. ¿A poco no eran tatuajes de verdad? No. No, caben en los semáforos. Quiero una. Sí, sí. Yo dije, no manches, la moda en los taxistas que se tatuan. No, se está yendo chido el señor ruletero. ¿Tú qué traes en tu coche? ¿Yo qué traes en tu coche? O sea, ¿traes todo? ¿No traes? Desmaquillante también. No, ahora ya dudé, la verdad, porque no traigo, por ejemplo, el trapito. No traes el trapito. No traes el trapito. Es necesario. Ay, ¿dónde está el trapito? Sí, ten. Sí, sí, sí. El desmaquillante no traigo, ¿no? Híjole, masiquísimo. Pero el maquillante sí. Ah, exacto. El maquillante. Ahí me está esperando. El balcador con color, para que no se vea mal. Claro. ¿Tú? Yo, nada, un paraguas, el tuyo, de hecho. ¿Te acuerdas que te faltaba uno? Sí, sí. Lo traigo yo, me avisa, te lo pases. Qué bueno, qué bueno. Oye, tía, gracias a ti, gracias por estar aquí. Invita nuevamente a la gente a que el 28 de diciembre no se pierda. Familia Nacional. 28 de diciembre, yo les prometo que se van a divertir muchísimo. Se aceptan comentarios. Sí, la ven. Y de verdad se la pasan muy bien. Y quieren platicar de la tía Kipi, yo vuelvo con ustedes. ¡Eh! Pero vayan a ver, el 28 de diciembre. Familia Nacional, de verdad. Van a verse reflejados, vayan a ver a quién de su familia se encuentran. Y si no encuentran a nadie, permítanme mostrarles a la mía. Exacto. ¡Ay, muchas gracias! Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Es como hablo. Vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera.